Prrrrra Ay, yo me enamoré, yey, 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 cerca de mi casa Ay, yo me enamoré, yey, 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 de una linda chica con mucho caché Y si usted la ve, dicen que ella tiene, ney, ney, ney Y si usted la ve, dicen que ella tiene, ney, ney, ney Linda cinturita, que linda boquita, suave y rosadita Oh, 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 oh Ya, ay, yo me enamoré, yey, 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 ho Ay, yo me enamoré, me enamoré estoy de ti Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti Esa vecinita es muy delicadita, así, así Esa vecinita es muy delicadita, así, así Que cuando la miro, que cuando yo la miro, parece una rosita Esa vecinita me tiene enamorado a mí, así Esa vecinita me tiene enamorado a mí, así Está de verdad y me gusta un paquete, me tiene amarrado Eddie Cabrera, Jam Music Llora Andrés en el beat Llora Andrés en el beat ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!